Epistemia Mesoamericana Desde hace un tiempo me he interesado en ver otras epistemias, las epistemias mesoamericanas, porque creo que hay un entendimiento de la relacionalidad entre diferentes formas de vida, hay un reconocimiento de los poderes más allá de lo humano, de la naturaleza de las plantas, de lo cósmico de lo femenino y masculino y creo que en muchos personajes, deidades mesoamericanas, están estos ensamblajes de fuerzas masculinas, femeninas, acuáticas, terrestres, cósmicas, y de la relacionalidad de los animales con los humanos y con otras fuerzas. Los animales con los que he trabajado son parte de las cosmologías mesoamericanas, de un modo muy preciso y también me van orientando de cómo ir contando las historias y van influyendo un poco el espíritu de cada trabajo. Entonces, el colibrí es el animal guía del proyecto que se llama Sangre Pesada. Lo elegí porque estaba yo trabajando en Zacatecas, en una región que se llama Beta Grande. Muchos colibrís que migran desde Norteamérica, desde Estados Unidos, incluso desde Canadá y bajan a buscar alimento y refugio al desierto de Zacatecas, estaban en peligro de extinción o habían cambiado sus rutas migratorias porque las detonaciones que se necesitan para abrir una veta para una minería, son tan violentas que convierten estos cerros en cementerios tóxicos. Después, leyendo sobre el colibrí y sobre otras criaturas, me encontré con un personaje o criatura devoradora que se llama Atlantepusilama y esta figura pertenece a una legión de figuras femeninas mesoamericanas que a mí me interesa mucho, que son las Tsitsimime, que son fuerzas devoradoras que bajan a la tierra a comerlo todo cuando el mundo está en peligro. Y leí que esta ogresa, Atlantepusilama que vive en una cueva, sale de su cueva cuando la llama el colibrí. Ahí está como relación entre estas dos figuras entonces decidí que el colibrí en su carácter de figura fantasmagórica o figura en peligro fuera guiando toda esta narración. En los últimos años me ha interesado mucho desde el feminismo y como feminista tratar de narrar historias experiencias de modo no lineales más en forma de fabulaciones historias que tienen que ver con la defensa de la vida desde lo femenino. La defensa de la vida, la defensa de la tierra pero la defensa también del deseo y contar historias impulsadas por el deseo y no por el dolor. Bueno, el ajolote es un animal que a mí me ha fascinado por muchas razones. Me encanta la sonrisa del ajolote, esta sonrisa súper humana, enigmática, monstruosa y además el ajolote se mantiene en un estado larvario indefinido, no termina de ser adulto, es como un eterno adolescente que no acepta convertirse en un animal del todo está como en un estado de suspensión entre las fuerzas juveniles, este estado se llama neotenia. Además, tiene otras características que me parecen fascinantes que es la capacidad de autoregenerarse, de autosanarse y yo relacioné esta facultad de autosanación con una estrategia, un concepto del que habla una autora que a mí me ha influido mucho que es Gloria Anzaldúa y ella habla del imperativo Coyoxchauqui. El imperativo Coyoxchauqui consiste en la capacidad de después del daño, la fragmentación que puede ser producida por una historia de violencia, por un trauma, por una enfermedad, por una pérdida, la capacidad de volver a juntar todos tus pedazos. La posibilidad de volverte otra vez un cuerpo. Para mí es muy importante tratar de buscar estos pequeños momentos de gracia o estos momentos de de brillo incluso en los lugares más devastados y creo que también en los mismos procesos de trabajo. Ese es el tipo de experiencia que me gusta crear. Aunque los proyectos muchas veces están detonados por una especie de irritación, de indignación, me gusta pensar en la posibilidad de una indignación generativa y de la insistencia de buscar esos momentos donde la vida se hace más, más leve, más ligera, más disfrutable, más placentera. de la población. La población de la población. La población Gracias.